Y aprovechando la llegada del Ministro de Transportes y Comunicaciones, transportistas del Bajo Piura anunciaron una movilización para este martes. Ellos piden una autorización temporal. Cansados de las multas de esternamiento de sus vehículos transportistas que cubren la ruta Piura-La Unión-El-Tayán, anunciaron que paralizarán el Bajo Piura este martes, aprovechando la llegada del Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo, a nuestra ciudad. Según el dirigente de los transportistas del Bajo Piura y representante de la empresa Consorcio Grau, Edilberto Briseño, la Municipalidad de Piura se comprometió a aprobar una ordenanza que daría permisos temporales y hasta la fecha no ha cumplido. El dirigente calificó como abusiva las infracciones por parte de la Oficina de la Comunicaciones, Fiscalización de la Comuna Provincial, al intervenir sus unidades y fraccionándolos con multas de hasta 4.000 soles. Son más de 3.000 usuarios los que se verían perjudicados con esta paralización. Briseño indicó que cumplen su recorrido sin ingresar a la ciudad para evitar que sus unidades las multen y las lleven al depósito, sin embargo siguen siendo intervenidas.